hola amigos de youtube en esta ocasión pues me encuentro acá precisamente en el lugar donde era acá este estacionamiento ahora antes aquí era el cine novedades pues a continuación les voy a mostrar unas imágenes de este recorrido que voy a hacer sobre la ciudad de santa ana y pues para recordar un poco esperando de que disfruten el vídeo que lo compartan en sus redes sociales y pues recuerden que si quieren apoyar a este canal por favor no se salten los anuncios y pues como siempre a nombre del canal les deseo que la pasen super chévere ok aquí les tirándoles una panorámica de lo que es calle libertad y eso que ustedes ven en la esquina era antiguamente el cine novedades ahora es un estacionamiento el cual cuesta un dólar la hora o fracción y aquí ustedes pueden ver lo que es antiguamente el cine principal que parece que ya no tiene uso bueno amigos aquí están viendo lo que es la calle libertad y este es el panorama como se ve en este año y aquí donde ven este este estacionamiento es lo que era antes el el cine novedades y ahí ese edificio que ustedes ven ahí ese es el que era el cine principal conocido como como cacalito aquí la primera vez que va a fingir que para el pecho y este es el que va a estudiar y se la verdad es que aqui en este momento aquí en este momento y está un poco más aquí en este momento cuando uno en este momento está pero son Bueno, señores, aquí vamos caminando nuevamente en la Avenida Independencia, señores. Vamos a ver cómo está el movimiento ahorita por aquí. Hoy es un día sábado, señores. Y venimos aquí al centro de Santa Ana para ver cómo está el movimiento. Esperando de que les gusten estas imágenes, señores. Gracias. Gracias por ver el video 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 Bueno amigos así pues Después de haber Les mostrado unas cuantas imágenes De lo que Cómo está Santa Ana actualmente Pues Espero que lo hayan disfrutado Y que pues Ahí nos estamos viendo En el próximo video Reportaje Y se me cuidan Hasta pronto